Yo quiero ser Señor, un verdadero adorador Adorarte en el Espíritu y en verdad Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Mi Espíritu y en verdad Hoy te quiero adorar Oh Señor, yo quiero ser Tu vida mía, un adorador Mi Espíritu y en verdad Hoy te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Para entrar en tu presencia Queremos adorarte Solo a ti, solo a ti Espíritu y en verdad Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En tu Espíritu y en verdad Hoy te quiero adorar Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En tu Espíritu y en verdad Hoy te quiero adorar Y tu ser agradecido Y tu ser agradecido Sin ser agradecido Para entrar en tu presencia Señor, Señor, yo quiero adorar La presencia de la música tropical Y quema, y quema Que no dije Y pégate, pégate, pégate Al gozo Improvisa, mi coro maestro Ay, yo quiero ser Un adorador Que te busque de día y de noche Que nunca, que nunca, que nunca Se canse de adorarte Ay, yo quiero ser Un adorador Con mi tambora, con que cuida Vengo a adorarte Vengo a entregarte Este mambo sabroso Y te lo dije Que esto venía con fuego del cielo Tropical Y con sabor católico Por supuesto ¡Vengo! 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 ¡Gracias!